...que estuvieron aquí en el escenario en Freedance, Danza Jazz, Redditorio Brasilero, la Copa Master. Y a la mejor coreografía de todo el evento, según el jurado, se va a llevar el premio en efectivo de 2.000 pesos. Ahora, para organizarnos, todos los chicos que están acá tienen que estar bien sentados. No pueden estar ahí porque la gente que está sentada no puede ver. Todos bien sentados, nadie acá arriba de la escalera, nadie arriba de la escalera porque la necesitamos de paso. Así nos organizamos todos. Bien, señoras y señores, sigue el turno en esta superproducción de H2 de Danza, selectivas y Copa Master, de presentar a quienes preparan siempre y siempre acompañan a cada uno de los alumnos. Vamos a presentar y los vamos a recibir con un fortísimo aplauso a cada uno de los profesores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, aquí! ¡Qué bien se bailan las chicas! Señoras y señores, ahora sí. Los profes que están acá vayan un poquito más en medialuna, más prolijito, un poquito más para ahí. Ahí nomás, ahí nomás. Y vamos a comenzar dándoles un presente de parte de la producción. Llega el momento de que den un pasito al frente Andrea Alam. Ande, ponete ahí. Y le va a hacer entrega el presente. El próximo presente es para Daniela De Vicente. El próximo presente es para Paola. Y ahora sí, llega el momento de que presentemos a este excelentísimo jurado que tuvo esta selectiva para los finales de noviembre y Copa Máster. El coach en televisión y bailarín del baile tome un sueño. El teatro ha estado en Paletodo. Fortuna, revista musical, Pimpinela, La Familia, Red, entre otros y tantos trabajos que ha realizado y también el juez nacional de certámenes de danza. Fuerte el aplauso para el señor Marco Barocito. Y el bailarín, ganador del baile tome un sueño junto a Juan Pinta. El teatro ha trabajado en la Cámara de las Locas, Cabaret, Jazz, Swim, Tap, los todos los padres de otros también después de certámenes de danza. Te danza fuerte el aplauso para el señor Nicolás Armecol. Bueno, un placer tenemos, caballeros. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver primero entonces quiénes son los que pasan a las finales de noviembre y obtienen primer puesto, medalla de oro, segundo medalla de plata y el tercero, medalla de bronce. Con el número de orden 11, Daniela Delicente. Ellos son de Jazz Dance Ballet. En la disciplina danza jazz adultos pasa a las finales de noviembre con el primer puesto. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Con el número de orden 12, 16. Con el número de orden 43, Daniela Delicente, de Jazz Dance Ballet. En la disciplina, Frida Knits pasa a las finales de noviembre con el primer puesto. ¡Vamos, Dani! Con el número de orden 44, la siguiente Copa Master, señoras y señores, en la disciplina danza jazz adultos, se la lleva, se va, se sube al micro y es para Jazz Dance Ballet. Daniela Delicente, con el número de orden 11. En la disciplina, pasamos a la disciplina Frida Knits. Frida Knits. Y la Copa Master se la lleva, Daniela Delicente. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Jazz Dance Ballet, con el número de orden 43. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos!